Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, el último día acá, la última vista de estas, bueno, vamos a tener otras. Ahora vienen cuatro días en Jania, un día de unas doce horas en un barco, así que va a estar bueno eso, en un barquito. Después me alquilé un hotel, ¿cómo se llama? Un hotel horrible, pero para bañarme nomás. En Atenas, cerca del puerto, y ahí voy a descansar porque después me tengo que tomar otro viaje. Que vienen todas esas seguidillas que significan valijas, que me pesen las valijas, y esa es la parte pesada de viajar. O sea, para los que me envidian y me odian y piensan, ay, qué horrible viajar, sí, esta es la parte horrible. Esta sí es una parte pesada, pero igual lo tengo todo combinado. Por ejemplo, ahora me viene a buscar un taxi que me pagó los que me alquilaron en el departamento para que me lleven al bus. O sea, ahí me meto dos horas y media, me viene a buscar el otro tipo que me alquiló el otro departamento, me viene a buscar en auto. Ahí ya llego. Así que bueno, el lunes viene una mujer que va a limpiar la cama y en todo caso me tendrán que ayudar a arreglar esta valija para que... Pero básicamente, así es, todo programado, todo programado. Y esa es la parte del viaje, esta es la parte del viaje. ¿Qué les iba a decir? Yo me partí a las 4 de la mañana con una sensación espantosa y estaba una de las chicas de grupo en emergencias, pero al final no tenía nada. Hice unas meditaciones, tenía una tos de perro, pero ella, pero... Y yo tosiendo, que no tengo tos. Muy loco, muy loco, muy loco, la verdad. Muy, muy loco. Y se van a reír, pero ya tengo a alguien interesado en alquilar la clínica, si yo quisiera ponerla en alquilar, que todavía ni construí para esto, ¿no? Bueno, pero no lo voy a hacer. Yo ya les dije a ellos que son una gente que tiene un retiro anti cáncer que cobran carísimo. Pero carísimo cobran. Y yo quiero ser un lugar que salga más barato que eso, la verdad, porque es como... Para mí es una ofensa, o sea... Es como aprovecharse de la gente que está enferma. Y eso no me gusta. Pero el tipo, el médico con el que estoy hablando, súper soberbio, la verdad. Así que no creo que vea algo con él. Soberbio. Le puedo sentir como es solo por sus emails. Soberbio. Me trata de poner como para abajo por ser mujer y por ser latina. Tiene esa actitud. Esto, la verdad, esto de saber de la gente, de saber las cosas de las personas, sin ni siquiera tener que verlas, es impresionante. Es increíble. Bueno, espero que muy pronto todos estos conocimientos, todos estos conocimientos de la superinteligencia que voy adquiriendo me puedan servir para muchas cosas positivas y para enseñárselas a otros. Pero, grupo mesiánico, no hago más. Eso ya está decidido. Porque no quiero estar ligada. No quiero estar ligada a este nivel con más gente. Porque la verdad, es una gran responsabilidad para todos. Saber que vos estás afectando a toda la gente de tu alrededor y viceversa. Y si alguien no sabe pelear, la verdad que el ser humano no sabe amar. Cuando ya estás en la luz, o sea, cuando vos ya estás haciendo mucho trabajo interno y mucho trabajo interior y vas modificando y permutándote. No hay manera de dos cosas. De estar con la gente oscura. De estar con la gente oscura.